El estado de Michoacán, también de carácter lacustre, no es el último territorio americano en el que han pervivido los nombres de Michigan y de México. Muy lejos de aquí, nada menos que en tierras andinas del Perú, floreció una cultura moseque cuyo nombre delata la estirpe mexica de las gentes que la crearon. O sea, los descendientes de los mismos americanos originarios de la España paleolítica que colonizaron Michigan, Michoacán, México, México, México y Mechincua, fueron los que colonizaron a su vez las montañas andinas del Perú. La principal construcción de esta antigua ciudad sagrada es una pirámide escalonada análoga a las mexicanas, que tiene unos 30 metros de alto, con planta casi cuadrangular de unos 160 por 170 metros. En algunos notables relieves reconocemos a varios gigantes como los que nos consta que han sido descubiertos en México. Coherente con el hecho de que los fundadores de Mojeque rindieran homenaje en los muros de su fortaleza a aquellos gigantes que fueron los primeros, en épocas muy remotas, en poblar el continente americano en su totalidad. Estos poderosos y aterradores gigantes representados por los mexicas en la peruana Mojeque. Se inscriben en la misma tradición iconográfica que esta fachada de un antiguo palacio de Zaragoza convertido hoy en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.